Pero si un ídolo o su ídolo, en nuestro caso, le dice que tenga cuidado, va a tener más conciencia. Y bueno, es realmente eso lo que nosotros queremos crear, poder llegar a nuestra gente que es adolescente. La gente que habla, que se fije bien. Yo creo que esto nos pasa a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, que por ahí hablamos con gente que no es quien dice ser. Y hay que tener cautela, hay que estar seguro de con quien uno habla y prácticamente eso, estar pensando en protegerse a uno mismo también. Más que nada, que tenga cuidado con quien escribe y por sobre todo que no se olviden de los padres, cualquier cosa, cualquier... Viste que a veces uno siente el presentimiento, el sexto sentido, bueno, que le escuche a esa personita en su interior y cualquier cosa rara que sienta, que hable con los padres. Más que nada, que le escuche a esa personita en su interior.